Hola gente, soy Agro y estamos aquí con otro vídeo más para el canal, como veis estamos nuevamente en Pokémon Master No, Pokémon Master X, no, Pokémon Unite Y bueno, vamos a volver a jugar, la verdad que mi retorno a Pokémon Unite no ha sido muy bonito Que digamos, al menos en el rango que estoy yo, recordar que yo llegué a Master o no sé cómo se llama ahora Pero estoy en Elite, entonces estaba el Maestro, ahora estoy en Elite La verdad que han metido a Zora, que han metido a mí, han metido a mi hermano, han metido a Dialga Han metido a, yo que sé, han metido hasta el Hasbull, lo han metido Pero el caso es que vamos a echar una partidita, yo era muy, muy main Delfox Me encantaba Delfox, el control que podía jugar de support como de ataque, me encantaba Entonces es lo que vamos a hacer en el día de hoy, vamos a jugar a Delfox con lo que llevaba yo en su día Sin runas prácticamente, porque no me acuerdo ni de cómo coño se ponen Yo que sé, ya sabéis cómo vamos a ir un poco improvisando, si os gusta este tipo de vídeo Ya sabéis que le podéis pegar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis Y dejarme sobre todo en los comentarios que Pokémon queréis que juguemos De momento vamos a jugar a Delfox, como veis lo tengo ahí en favoritos Me voy a ir por la ruta superior, vale, porque veo que en la ruta inferior va a ir Mamoswine Vale, si no hubiera estado Mamoswine capaz sí Pero bueno, junto con Venusur, que la verdad en esta season en principio está bien, está potente O al menos eso es lo que he visto, está guay El tema, yo lo llevaba con velocidad Puede que lo lleve con ataque, para también empezar a reventar Así que vamos a llevarlo con ataque Cura total tal vez por los Sable Eyes Tal vez Poción Vamos a llevarlo con ataque Y bueno, y esto es lo que llevaba de objetos Al marcar, pum, pum, pum Y poquito más, tampoco creáis que yo llevaba aquí un Super Delfox La cosa, bueno, es complicado Delfox he visto que está un poco bajito Así que bueno, el equipo Mira que digo lo del Sable Y lo primero que es, es un Sable Ahí hay, en toda mi cara Vamos a ver si ganamos esta partida Yo voy a jugar más support Ya sabéis, voy a jugar también Un poco alrededor de lo que viene siendo Mi super amigo Bulbasaur La verdad ¿Por qué? Pues porque yo creo que Bulbasaur es el que también tiene que hacer daño Obviamente yo no me puedo quedar atrás Ni de broma, ni de Fly Mosca Entonces, como Bulbasaur se va a ir al medio Pues Claro, si Bulbasaur se queda aquí Pues a lo mejor, tal vez, tal vez, solo tal vez Pues tengo que aparecer, ¿no? Solo tal vez, ¿eh? Me quedo con esa 5 Le voy a meter un poquito por aquí Le voy a meter aquí Pum, 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 pum Lo dejamos un poco así, tocadete Cuidado, 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 cuidado Perfecto, estupendo De lujo, perfecto, estupendo, estupendo, estupendo Está bastante bien lo que hemos hecho Entonces Ya con esto ya sacamos ventaja Ya con esto sacamos muchísima ventaja Yo ya soy, bueno, la furra esta Que no me acuerdo de cómo coño se llama Pero cuidado Pero cuidado, pero cuidado, pero cuidado, no pasa nada, no pasa nada Cuidado con Absol, cuidado con Absol, perfecto, estupendo Madre mía, por favor Pero qué, qué, qué cositas, ¿no? Vamos a seguir Entonces, Bulbasaur Potente Yo En principio en la mierda Como me noto, potentísimo, la verdad ¿Para qué os voy a engañar? Del Foxal siempre ha sido un personaje que me ha gustado muchísimo Me encanta su dinámica No sé si más Es una cosa, es una cosa extraordinaria, estupefástica Entonces, ¿me he usado el ataque X? Sí ¿Lo tendría que haber usado? Pues no, la verdad ¿Que me ha dado lo mismo? Pues sí, también KS le está dando igual, le está dando igual la vida Es que te está dando igual la vida, amigo Te está dando igual la vida Y yo entiendo, ¿vale? Me he puesto tensión Me he puesto muy intenso Me he puesto muy tenso Me he puesto muy tenso Muy tenso Muy tenso Me he puesto yo, ¿eh? En un momento Ay, qué mal Le he fallado Vale, da igual, moto Eh, me he puesto muy tenso Eh, demasiado tenso Para decir la verdad Siempre pienso Vale, y es un fallo Que esta habilidad aquí A ver Que esta habilidad aquí También tiene rango Y en verdad Sí tiene rango, ¿ves? Sí tiene rango Lo que tiene muy poquito Siempre tengo que intentar Eh, darle justamente en el centro Que es lo habitual Que es lo, que es lo óptimo ¿Qué pasa? Que yo, pues Eh, tengo la manía De, 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 de En el medio Las cosas como son Entonces, como tengo esa manía Pues, pues, pues ahí está Vale, perfecto Estupendo Ha muerto No pasa nada No pasa nada No lo cargamos Perfecto, estupendo Venga, hasta luego Eh, seguimos con Crustle Por ahí Para quemarlo un poquito Pum, pum Seguimos Lo bueno de, de la llama Embrujada esta Es que se cura bastante rápido Y ya tenemos el girofuego Nitrocarga Yo no soy partidario De usar nitrocarga La verdad Las cosas como son Yo no soy partidario Entonces, como yo no soy partidario Pues la verdad Que, eh, no te deberías Usar nitrocarga Yuu Pum Ahí está, timing Perfecto Perfecto Nos llevamos un 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 Rey Steel Estupendo Estupendo Ahí va Eh, eso es muy bueno Vale, se ha pillado Danza Pétalo Me mola Me pone Cachondete Voy a tirarle eso ahí Vale Esto ya está muerto Este está muerto Este está muerto Este está muerto Ahí te va eso Obviamente tengo que ir A por este buen hombre Tengo que ir Si o si O sea Las cosas como son Hay que ir a por los que pegan Y si en ese momento El que más pega Es un Glacium Hay que ir a Glacium O sea Es ya puro instinto Igual que Serena Si Serena pega Pues vamos a por Serena Que Vamos a por el otro Pues también podemos ir a por este Pero Pues bueno Ahí va Perfecto Hemos matado al Craster Me gusta Y voy a anotar ya Voy a anotar ya Lo que voy a Es a empezar A coger Cargas Ya que estoy Ya que puedo aprovechar En coger cargas Voy a coger cargas La verdad Vaya guantazo Se ha llevado Vaya guantazo Se ha llevado Amigo De verdad Lo del Seibola Hostia Lo del Seibola Es una locura De verdad Lo digo Amigo De ganado Franco 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 No sé Yo lo veo fuerte igual También os digo Depende con quien juguéis Yo no sé Yo a Del Fox De momento lo veo bien Lo veo guay Sigue haciendo sus cosas El girofuego No es Lo mismo que antes Porque no es lo mismo que antes Ni de broma Pero oye Es injugable Es bastante jugable Es bastante Bastante jugable Bastante Bastante O sea No es una cosa No es una cosa bárbara Como antes Porque antes era La verdad Una auténtica pasada Pero oye Está bastante bien Así que bueno Seguimos Seguimos para bingo Pum 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 Vale Se han llevado Se han llevado El registeel Esta vez No mola No mola La parte de abajo Nos la han reventado Y me estoy dando cuenta Que nos la han reventado La parte de abajo De una manera muy Gévere Hostia Muy nasty Vale Por ahí eso Pum Por ahí eso Hay que acosarlo Las cosas como son La gente te dice No No al acoso No Si Si al acoso Mira Mira Toma Aquí hay que acosar Al caster Al caster No se le deja Nos vamos a ir para abajo Ya que tenemos a ese por ahí Voy a tirarle eso A ver si me llevo algo Ni que sea Necesita ayuda Así que yo Como necesito ayuda Voy por ahí Tranquilo No te preocupes Amigo No te preocupes Amigo Que si necesitas ayuda Yo te brindo ayuda La ayuda nunca se niega a nadie A nadie A nadie Ya puede ser un mamos Puede ser un absor Puede ser lo que sea Que no se niega Como ha dado tiempo Pues toma 40 Vamos por aquí Con ese Vamos a usar esto Porque se que va a escapar Por aquí Pum 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 Ven aquí amigo Amigo Porque más Te odio A ver También te digo Contra un Absol A ver Contra un Absol Tampoco Tampoco voy a pedir Pedas al Olmo Tampoco voy a pedir yo aquí Que le quite media barra Al Absol Pero hemos marcado 40 Que nos gusta Nos mola Está atacando a Regilek A Regilek Es que de verdad Yo ya Con los Pokémon Me he perdido Quien diga que se sabe Los 385.550 Pokémon Miente Miente Las cosas como son Porque nadie se lo puede aprender Vamos por aquí Vamos por aquí Tenemos eso Un guantazo Ahí está perfecto Estupendo Mira Ahí se lleva Ahí se lleva el guantazo Ahí se lleva otro Por aquí Seguimos acosando Seguimos acosando Porque está muy bien Me molan los acosos Están guays Los acosos para bien Están guays Por ahí está Glacian Glacian me suda Completamente Todo lo que viene Siendo la poronga ¿Por qué? Porque la hago así La hago así Este también por aquí Pocopon Pocopon Y me mata el ELEKI Pero bueno Oye No Que la cereza Por ahí A ver Lo hemos hecho bien Yo ya sabía que iba a venir Así que bueno El girofuego ha estado muy bien No podía hacer tampoco Mucho más La verdad Pero oye Hemos defendido bien Hemos evitado Obviamente Y hemos retrasado Obviamente Su avance Al final Y sobre todo Que el equipo Se estabilice un poco ¿No? ¿Esto qué es? No sé qué es ¡Uuuh! Bomba Entonces Salvamos aquí Al Desiwise No lo salvamos Porque somos gays ¡Uepa! Está cerca Vale Perfecto Cuidado porque Se puede hacer eso ¿Eh? Y si se hacen eso Es malo Voy a tirar aquí Un girofuego Así Defensivo ¡Ja! Lo sabía No sé para qué he tirado eso Pero Eh... Nos ganan, eh Nos ganan Hay que atacar Hay que atacar la base Como sea Eh... Van a tirar ahí Una de 100 No me gusta Lo del Absol Vamos a perder Y... Va a estar muy feo La verdad Va a estar feísimo Perder esto Va a estar muy feo La verdad Las cosas como son Va a estar ultra feo Porque yo creo que Porque yo creo que Hemos visto que Hemos visto que Que bueno Que está bien No está mal Tampoco es una cosa Bárbara Como antes Pero Que En teamfights En las que Bueno Pues estéis vosotros Con vuestros colegas Puede ser una auténtica Pasada Auténtica locura Porque está bastante bien Eh... La putada es eso Que bueno Hemos mantenido bien la raya Ahora pues Nada Te revientan Y listo 7-11 MVP Con 78 puntos Con 140 anotaciones 78 de media No está mal Absol está en su línea La verdad Como siempre Ha hecho bastante bien Seiboray Pues bueno Ahí está Pero hemos sido El mejor del equipo Está bastante bien El Mamoswine También lo ha hecho bastante bien Así que nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Ya sabéis que si es así Le podéis pegarle un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nada Si queréis más Pokémon Unite Solamente dejadlo en los comentarios A ver si la próxima Tenemos una victoria Y dicho esto Espero que os haya gustado Ya sabéis Pedazo de like Nos vemos en la próxima Adiós